¿Cuál ha sido la tendencia de la protesta cívica hasta hoy? ¿Cuál ha sido la tendencia de la protesta cívica hasta hoy? ¿Cuál ha sido la tendencia de la naturaleza predominante de la protesta cívica ahora dos años después, en 2020? Sí. Uno puede observar en el registro una evolución. No ha sido un solo comportamiento una vez que concluyó la oleada de protesta, como bien lo ha dicho, el 30 de septiembre. Entonces, inmediatamente, cuando la oleada termina, se observa como una especie de choque autoritario. O sea, costó ese proceso de asimilación por parte de los grupos nuevos opositores y también por parte de la población en general, que estaban observando esa represión incrementada y esa mutación a un régimen autoritario que se generó durante la oleada. Esos fueron los primeros meses que podemos decir, una especie de silencio sísmico-social que podemos llamar poca movilización, un proceso de asimilación y adaptación a ese nuevo contexto. La movilización sandinista estaba incrementada también en esos momentos. Hay que verlo. Pues había cierta forma de expresión. No podemos considerar las protestas, pero sí expresión en las calles por parte del Frente Sandinista en esos meses. Una nueva expresión de la victoria sobre la oleada de protestas que ellos tuvieron. Sin embargo, se inicia otro periodo, más o menos en marzo de 2019. Recordemos que es en el contexto en el que se reanuda el diálogo nacional, la versión 2.0, por una serie de factores nacionales e internacionales, ¿verdad? Eso genera un efecto inmediato en la movilización y se observa ese repunto. En ese periodo que en simbología social podemos llamar como reconfiguración opositora, una especie de reanimación de la oposición una vez concluida ese proceso de asimilación. Entonces, empiezan ese momento de expresiones de piquetes express, empezaron los procesos de reuniones con las autoridades, hubo huelgas de hambre en las cárceles, y también algunas expresiones de movilización que punteaban, pues eran bastante visibles, pero siempre en ese contexto autoritario y muy reprimidas, pues también por ese nuevo escenario que Nucaragua vivía, ¿verdad? Ese proceso, muchas veces silencioso de reconfiguración, estaba presente y tenía esas expresiones, como he dicho, en las calles, tal vez así, pero lo importante sucedía tras bambalinas. La reconfiguración de la oposición asimilando todo ese contexto, y más o menos esto se extiende hasta noviembre, podríamos decirlo. En noviembre del 2019 se inició un escenario muy particular que nos dice cómo estamos en Nicaragua, y también nos permite como poder simular algunos escenarios, ¿verdad? Pero noviembre es muy ilustrativo, hay que recordar lo que sucedió con la huelga de hambre de las madres en Masaya. También el contexto de la crisis política en Bolivia, que generó un efecto en la movilización en el país, y la detención de algunos activistas. Ese mes hubo una como mínima oleada de protestas que vale la pena ver. O sea, hubo movilización fuerte, llegamos a tener casi 70 protestas ese mes, pero no lograron desarrollarse ni contar con el apoyo masivo de la población como fue en abril. Esto se explica principalmente porque ya es un régimen autoritario que está instalado en Nicaragua, y por definición estos regímenes frenan la movilización. Ahora, esta ola, o estas pequeñas olas de protesta que se han mantenido continuas y que todavía se están dando ahora en el año 2020, ¿cuál es su característica? ¿Es una protesta espontánea autoconvocada o detrás de ella hay otros niveles de organización y de liderazgo y de coordinación? Es distinto. Bueno, una vez que concluyó noviembre y ese pequeño episodio particular, a partir de diciembre se empiezan a ver un comportamiento muy interesante en las protestas, ¿verdad? Eso que podemos llamar como una deriva temática. Siempre está presente la demanda de democracia y justicia, sobre todo en formas de declaraciones públicas, distintos grupos de opositores, algunos piquetes express que todavía estaban, y algunas otras expresiones de la organización de los nuevos grupos de oposición y partidos políticos también. Sin embargo, en deriva temática, en estos meses, enero en adelante, se observa la aparición de otra clase de temas. Y esto se potencia aún más cuando viene esta nueva emergencia, que es la emergencia de la pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿qué se venía observando? Grupos, organizados o no organizados, estaban empezando a protestar por otra clase de temas, no solamente democracia y justicia. Entonces, uno miraba a trabajadores protestando por reivindicaciones laborales en Chinandega, en Managua, hubo protestas de ese tipo. Uno miraba a comunidades indígenas y campesinas que estaban tratando de defender sus recursos, el acceso al agua en sus comunidades, y estaban ahí. Uno miraba también otra clase de protestas, no necesariamente, bueno, de corte económico, pues, rechazando algunos impuestos o alguna reforma en ese sentido. Entonces, aparecían, estaban apareciendo esta clase de temas y, curiosamente, estas protestas estaban siendo más toleradas que las protestas del corte político. Y eso era muy interesante de ver. O sea, con la llegada de la pandemia, se empieza esta nueva formulación, los distintos actores sociales empiezan a protestar contra, como respondiendo a esta nueva amenaza, y enmarcan distintas protestas de ese tipo. Incluso los actores políticos enmarcan sus protestas en esta nueva temática. O, por ejemplo, los actores, los presos políticos, por ejemplo, cambiaron la tradicional demanda de liberación de los presos políticos, y la enmarcaron en este sentido, porque era necesario que salieran de las cárceles para evitar contagios y una situación más paótica. ¿Cuál sería la descripción de la geografía política de esta ola de pequeñas protestas? ¿Dónde se están desarrollando? Por ejemplo, anoche aparecieron centenares de pintas contra la dictadura, con la imagen del presidente Daniel Ortega, que ha sido reivindicada por la Alianza Cívica en distintos departamentos y municipios del interior del país. Matagalpa, Ginoteca, Huaco, Guazlala. Esa es una tendencia, es decir, que las protestas se dan más en el interior del país y no en Malagua o en León o en las grandes zonas urbanas del Pacífico donde se desarrollaron las marchas masivas. Bueno, recordar esto, en 2018 las protestas llegaron a más de 100 municipios del país, ¿verdad? Luego se contrayeron y estuvieron apareciendo básicamente en lo que fue la capital. Aquí se mantuvo básicamente la actividad. Algunos episodios de protesta en algunas municipalidades, sobre todo en zonas rurales, de otro tipo de demandas, ¿verdad? Las demandas sociales y económicas también aparecen en estas zonas rurales, pero no las políticas, no están apareciendo con fuerza. Fue interesante ver este episodio en particular porque vuelve, hasta cierto punto, a generalizar, a observarse en buena parte del territorio nacional una actividad coordinada, y esto es muy importante, y no se veía desde hacía tiempo, al menos en el registro de asimología. Una actividad coordinada con un número importante de participantes y que envió mensajes fuertes, ¿verdad? O sea, la protesta por el corte político existía, pero no se enviaba ese mensaje de fuerza, número, coordinación, incluso valía, pues, en este sentido. Es un caso muy particular lo que sucedió allá. Vos hablabas de que antes de la pandemia, la gente estaba empezando también a protestar por razones económicas, salariales, sociales, pero la protesta sigue siendo eminentemente política por la liberación de los presos políticos o hay más relación ahora con el malestar económico, con la situación de crisis económica y social que hay en el país. Sí, se venía observando esa reducción. Los eventos de protesta, para el registro, se categorizan en tres tipos de formas, ¿verdad? Políticas, sociales y económicas. Para el análisis, básicamente, se venía observando un crecimiento de ese porcentaje de las protestas políticas y en aumento de las protestas sociales y económicas. Están presentes, con esto no quiero decir que la agenda está siendo desplazada, sino de que está presente, pero están apareciendo otros actores protestando por emergencias que han estado ahí, pero por la crisis fueron levemente desplazadas. Es decir, están presentes ahí. Es importante considerar eso. Y con esto aclarar, pues, los grupos opositores no tienen el monopolio de la movilización en el país. La gente se va a movilizar por su cuenta, esté organizado o no, por sus demandas y emergencias o situaciones concretas, sean políticas o no políticas. Y eso es muy importante considerar. ¿Cómo valorar las señales de inconformidad que se han apreciado dentro del sector público? Por ejemplo, durante la pandemia, el gobierno ha tenido que establecer normas de control, sobre todo en el sector salud. Ha expulsado, ha despedido médicos, enfermeras, trabajadores de salud. Ya son centenares de ellos que han sido corridos por el gobierno. Y, por otro lado, congelamiento de plazas, congelamiento de salario, e incluso reducción de plazas en alcaldía y en funciones del gobierno. Si toda esa situación que es reversa, sin lugar a dudas, va a generar mayor descontento. Está generando mayor descontento. Pero no podemos, ciertamente, esperar una especie de visibilización de este grupo más activo. Ciertamente, no hay que quitar las cosas de su contexto. El régimen es autoritario por su naturaleza en este momento y restringe cualquier proceso de movilización o, por lo menos, lo va a sofocar desde el comienzo. No esperaría, al menos en esta consideración, una movilización por parte de ellos, ¿verdad? Más así activa. Hablemos de la tendencia de la protesta cívica en el cierre de este año y en 2021. Se habla mucho de 2021 como un año supuestamente electoral. No hay ninguna señal, sin embargo, de que se vayan a llevar a cabo elecciones libres. ¿Esta suma de pequeñas olas de protestas simultáneas en 2020 puede desembocar en un levantamiento nacional bajo estas condiciones de Estado policial? Lo es cierto aquí es que las elecciones pueden abrir una coyuntura crítica importante. Ese escenario, de por sí, que se está empezando a gestar. Esa coyuntura crítica, en cualquiera de sus salidas, generaría movilización, ¿verdad? Una movilización que pudiéramos ver topada con una mínima apertura, tal vez, de las autoridades, mostrando voluntad y capacidad para abrirse democráticamente, o tal vez topándose con la represión para llevar a cabo un electoral o una maniobra política que manipule los resultados, ¿verdad? Entonces, lo cierto ahí es que ese escenario electoral que se puede generar estaría generando también, al mismo tiempo, una coyuntura crítica que facilitaría el proceso de movilización. Los actores sociales van a percibir eso como una oportunidad o como una amenaza, en términos políticos, pero también considerando lo que he estado diciendo y lo que se han ido observando en los últimos meses. Demandas sociales y económicas van a estar ahí y van a seguir apareciendo y no hay que ponerlas de lado. Ahora, ¿la protesta cívica es un medio de cambio político o simplemente una manera de expresar la inconformidad de la gente? Y te pregunto esto porque, bueno, todo el mundo quiere una reforma electoral, sino la dictadura no va a ceder a una reforma electoral. La protesta es un medio para alcanzar algo o es un fin en sí mismo? Por definición, la protesta es una forma de hacer política cuando los canales institucionales no son suficientes o parecen cerrados. Entonces, en este caso, no puede considerarse ni absolutizarse ciertamente como la única forma de gestionar cambios, pero sí como una forma de expresar que se están apostando por esos cambios y también visibilizar el descontento. Entonces, no puede entenderse más allá de ese concepto, una forma de hacer política que puede generar cambios, forzar cambios y coyuntura crítica, ¿verdad? En ese sentido. Para Nicaragua, eso es muy particular. Por lo general, las vías institucionales de hacer política y más en este contexto están cerradas. la protesta es una de las formas más visibles para hacerlo. En sus múltiples formas, ¿verdad? No solamente estando en la calle. ¿Qué lugar ocupa hoy la protesta cívica en la estrategia de la oposición? Uno voy a hablar a partidos políticos como el PLC, como CxL, que hablan de su tendido electoral, pero no se percibe cuál es la incidencia que tienen en esta promoción de cambios. Por el otro lado, la alianza cívica dice que tiene presencia en más de ciento y pico de municipios, igual la Unidad Nacional Azul y Blanco. ¿La protesta es parte de la estrategia de acción de la oposición o están esperando que por algún motivo, por alguna otra fuente, se produzca esa apertura política? No hay que olvidar, la protesta en sí misma es una dimensión de lo que es la movilización. A la parte de la protesta va la otra cara de la moneda, que es la organización, la formulación de propuestas y la formulación de estructuras para organizarse y pertenecer a una organización desde la cual hacer cambios. Entonces, esas dos dimensiones no se pueden descuidar ni absolutizar. Se tienen que trabajar en ese sentido en las dos líneas. A mí, y más básicamente lo del registro lo estaba mostrando también, las organizaciones opositoras nuevas y también anteriores a abril estaban trabajando, apostando bastante en esto de configurar su fuerza, organizarse, esta dimensión que es importante también. Pero, también está presente, evidentemente, esto de la protesta es la dimensión más visible, podemos decirle, no se está abordando por el contexto autoritario. Sí, considero importante que haya cierto balance estratégicamente también, ¿verdad? Porque, si una protesta no se piensa estratégicamente, no se organiza adecuadamente, puede enviar un mensaje contrario. Lejos de movilizar, puede desmovilizar a las personas. Aquí, hay que ser estratégicos también en la formulación de las protestas, pero tampoco absolutizarlas. La experiencia histórica de los movimientos de resistencia cívica que han sido exitosos para lograr cambios políticos, usualmente se aprecia una combinación de grandes explosiones espontáneas de movilización, pero también hay una etapa de organización, de formación de cuadros, de tendidos y redes de coordinación para poder hacer acciones y de mucha disciplina política. Es decir, aunque son movimientos y redes sociales, en algunos momentos tienen la capacidad de articulación casi como si fuera un partido del cuadro. ¿Cómo valoras lo que se está viendo hoy en Nicaragua? Eso que algunos hablan de una dispersión de la oposición, ¿tiene capacidad para poder articularse, para poder incidir de esa forma? No todas las oleadas de protesta, y este fue un caso excepcional, ¿verdad? En el mundo dejan movimientos sociales que se empiezan a organizar. Nicaragua fue una excepción en este sentido, y esto es algo bastante importante considerar. Después de las oleadas se empezaron a reconfigurar, y en este momento sí me parece que son necesarios todos estos procesos de reconfiguración, incluso eso que a veces puede generar apatía, pero son necesarios esos procesos de reconfiguración en un escenario que es demasiado adverso per se. En ese sentido sí creo de que vamos a seguir observando este tipo de reconfiguraciones, alineamiento, alianzas, escándalos, toda clase de cosas en vista a ese posible escenario crítico que se está gestando en los próximos meses. Me parece necesario, sí me parece que también puede ser cansado, tiene un costo enorme en ese sentido, pero es muy necesario y en determinados momentos habría que ver qué productos hay. ¿Dónde está la llave del cambio político? ¿La gente suele buscarla en las cúpulas, en los voceros, de los movimientos, o debemos de ponerle más atención a lo que pasa en el municipio, a lo que pasa en las comunidades, en los barrios, donde se están produciendo algunas de esas protestas locales? El nivel de organización en este sentido tiene que tomar, tiene que tener presente esas dos dimensiones, ¿verdad? Esos dos crecimientos, por decirlo así. El crecimiento horizontal de la base, sabiendo que hay una enorme cantidad de población, de ciudadanía que no está organizada, pero sí está en la oposición. Los datos lo dicen, distintas encuestas muestran eso. Hay una enorme oposición, pero que no está organizada. Entonces, cualquier organización opositora tiene que considerar eso y hacer una alternativa a estos grupos que no encuentran tal vez en este momento una alternativa para organizarse. No todo el mundo sabe organizar, pero sabemos que se puede abrir y mucha gente estaría dispuesta a esto. Pero también trabajar en este sentido esa organización vertical, ¿verdad? Saber trabajar los liderazgos, que estas figuras que se están proponiendo como liderazgos en distintas organizaciones sean capaces de ofrecer alternativas a la población, de ver en ellos una alternativa, ciertamente un mensaje adecuado y sobre todo la formulación de posibles estrategias de salida. En ese sentido, cualquier escenario crítico que se genere en las elecciones se llegue a dar en este sentido es importante y depende sobremanera en los liderazgos. La población los va a ver y va a interpretar qué dicen y de esa forma también se sumarán o no a cualquier movilización en ese sentido. En estos escenarios que has analizado sobre lo que puede ocurrir en 2021 en dependencia de si hay o no apertura política, si hay una elección competitiva o simplemente una elección fraudulenta. Vos están analizando la acción, la movilización de las fuerzas de la oposición, pero ¿qué pasa con la otra parte? Con la capacidad de coerción que tiene el aparato represivo, la policía, el gobierno y por el otro lado la propia capacidad de movilización del frente salivista. Cualquier escenario en este sentido depende también de la voluntad y la capacidad que van a tener las autoridades para desencadenar estos escenarios. Hay que recordar que hasta cierto punto y que posiblemente a veces no parezca irracionalidad también detrás de este ente que es la autoridad, el Estado. Asimismo, muchos de los escenarios que a veces contemplamos como catastróficos o como tal vez posiblemente el cierre de espacios implican costos para ellos que no son sostenibles a largo plazo. Entonces también es una cuestión que se tiene que considerar en cualquier simulación de escenario y también ellos hasta cierto punto lo están considerando. No es sostenible mantener una represión por tanto tiempo y prolongar estas crisis a nivel internacional y a nivel nacional. Se saben racionales también y saben medir sus costos. Saben que el próximo año es decisivo. El objetivo final de un movimiento de resistencia cívica además de generar reformas y producir cambios políticos apunta no a derrotar militarmente a la otra parte porque es un movimiento de resistencia pacífica de resistencia cívica pero tiene que llegar un momento en que la fuerza represiva diga no puedo seguir reprimiendo no puedo seguir matando no puedo seguir reprimiendo pero eso uno se imagina que solo sería posible frente a una nueva oleada de movilización de masas no con esta suma de expresiones de pequeñas protestas que están ocurriendo en el país y precisamente eso eso no aparece así por así sino de que se genera esas coyunturas críticas que generaron como el 18 de abril se generaron casi espontáneamente por una participación masiva también porque la gente percibió oportunidades para movilizarse y sobre todo miró la represión como una amenaza que podía contrarrestarse ese escenario todavía se puede crear y se puede provocar la gente pensó que se podía lograr el cambio en abril en mayo en junio hoy están con la mira de que si es posible ir a una elección limpia transparente competitiva es equivalente es comparable esa aspiración de ir a una elección con lo que significó para la gente digamos la expectativa y la esperanza de provocar el derrumbe de la dictadura en los meses de abril ciertamente en determinado momento la oleada de protestas que tuvimos en 2018 alcanzó esa demanda de cambiar de régimen inmediatamente casi de corte revolucionario fueron esas semanas usted lo ha dicho mayo, junio, julio después tuvimos esa adaptación ante la represión y tantas cosas más y se empezó a apostar generalizada de forma generalizada por democracia y justicia si se fuerzan nuevamente estos escenarios de movilización en coyuntura crítica eso está presente ahí ha sufrido una adaptación ciertamente pero está presente el cambio de régimen es lo que está en la mesa por decirlo de alguna forma de la movilización eso es lo que dice el sociólogo Sergio Cabrales sobre el impacto político de la protesta cívica mientras tanto el presidente Ortega como jefe supremo de la policía ascendió hoy a los grados de comisionado general a dos de los jefes de la represión Fidel Domínguez en León y Pedro Rodríguez en Carazo y por lo menos cuatro miembros o familiares de activistas de la alianza cívica fueron detenidos en las últimas 48 horas por la policía como parte de una ola represiva en represalia por la protesta cívica que miembros de la alianza se desplegaron con pintas y afiches el lunes pasado en distintos municipios en contra del régimen los detenidos son Juana Castellanos en Ocotal el doctor Eric Barberena y su hijo Rulic en Huigalpa quienes ya fueron puestos en libertad y también Alcide Díaz en Huigalpa por quienes la alianza cívica está demandando su libertad inmediata el periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses y 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 CC por Antarctica Films Argentina